¡Familia! Hoy tenemos un tema bien interesante para padres y es como tener paciencia con los hijos porque sabemos que los hijos, y voy a hablar en mi caso de hija, siempre le damos guerra a nuestras madres, a nuestros padres y para hablarnos sobre este tema me encuentro con la psicóloga Kaylee que viene aquí a acompañarnos y a brindarnos un poco más de información y además a relacionar ciertas cosas que nos van a ayudar a relajarnos para tener esa paciencia porque a veces creo que no solo es respirar, creo que a veces ocupamos un poco más Gracias verdad por la invitación, por estar nuevamente el día de hoy compartiendo con ustedes y pues básicamente para que nosotros implementemos herramientas para nuestros hijos, primero debemos de implementarlas para nosotros debemos de mantener en nuestros hogares un ambiente de armonía, de paz, de tranquilidad porque no podemos venir a exigir algo que no damos, entonces por ende los adultos que somos ahora debemos de reflexionar en nuestra crianza que nos dieron anteriormente que era rigurosa, era muy estricta pero si los padres dicen, le voy a dejar un mejor futuro a mis hijos a nivel físico, ¿por qué no darle emocional? ¿por qué no le voy a dar lo que no me dieron a mí? entonces fomentar este ambiente de confianza, de tranquilidad y también regular nuestro reloj biológico porque sabemos que si no dormimos bien vamos a andar apresivos con las personas, ¿verdad? vamos a andar con esta situación de que no me digas nada, que voy a contestar abruptamente voy a ser impulsivo porque no estoy regulando mis hormonas que generalmente como la melatonina hacen una función cerebral, ¿verdad? de descanso, de tranquilidad, entonces por ende voy a reflejar esto a los demás y mire, estoy viendo que usted trae una cantidad de artículos que es para las personas que de repente ya colmaron un poquito su paciencia y necesita un momento de relajación y como padres siempre tenemos que tener ese momento para no transmitir esa parte enojada, esa frustración no pasarle eso a nuestros hijos, entonces yo sé que usted trae estos artículos para ellos cuéntenos qué es lo que nos trae y qué le ofrece al pueblo hondureño para que pueda probar estos productos bueno, básicamente lo que ofrecemos en Pinceladas Rochas, que es salud mental por medio del arte son sesiones de mindfulness, de tranquilidad, de esperanza, de renovación de que podemos hacer un cambio efectivo a través de la meditación y esta vez con el componente de los aromas, que nos recuerdan esas esencias y esas, verdad esos recuerdos, esas sensaciones que tenemos de nuestras experiencias anteriores y experiencias presentes también porque si ustedes se fijan muchas veces los aromas detonan en nosotros ciertas conductas o cierto modo de actuar o de tomar una decisión, que decimos esto no me gusta o me voy de aquí porque no me siento bien, entonces como la percepción de estos aromas nos hace que influya en nuestro estado de ánimo, entonces lo que yo fomento de darles a ustedes este espacio de poder reflexionar y de qué cosas en el aquí y ahora podemos mejorar y es que no es fácil calmar a un infante, por ejemplo, es difícil a veces tomar buenas decisiones me pongo de ejemplo este fin de semana, estaba con mi hija y nos miramos una vez a la semana le cuesta bastante poder escucharme decirle que no o sí, pero le he enseñado que decir que no o sí es importante entonces en un momento ella hizo algo, una mala cara, una mala expresión y no puedo decir malcriada porque no le he criado que haga eso entonces se fue frustrada como decimos, yo solo la quedé viendo y yo como es el típico que uno hace si, yo solo va a ser niño una vez lo he visto con otras personas que hacen eso y van y dicen no, ay, le gritan, que te pasa, que no se quede y no, yo fui como me acerqué y me acerqué y le hablé y le dije tranquilo, mi amor, esto está pasando y empecé a hablar con ella tranquilamente y yo porque con ella soy muy tranquilo, yo trato de ser lo más tranquilo porque conmigo no lo era era una crianza diferente pero hay muchos padres que no tienen eso, que no tienen esa paciencia que gritan, que le pegan, que hacen todo por eso estos artículos le van a relajar a usted para que cambie un poquito la forma de ser de usted para que sus hijos vivan de una manera diferente o puedan resolverlo de una manera diferente porque, Raitillo, usted no me deja mentir a veces pasa de que estamos enojados como al momento pero si usted se relajara con estas velas, usted tomara su tiempo creo que tomaría mejor siempre una mejor decisión con su hijo, ¿cierto? Fíjense de que yo le decía a ella yo estoy en un punto y creo que ya las mamás llegamos a un punto donde que nos regalen una olla al día de las madres no nos complace tanto como que vengan y nos regalen tal vez una vela o tal vez una cita para platicar porque a veces las mamás cargamos con tanto y no es que haga de menos al hombre porque el hombre también es muy responsable y se encarga de muchas cosas pero enfatizando un poco en la mujer a veces uno anda con tanta carga que uno no sabe dónde, por así decirlo, dejarla dónde dejarla y qué bonito que sean este tipo de cosas porque como usted dice tenemos que estar bien para nosotros saber cómo van a estar nuestros hijos porque si nosotros andamos de que nos tocan y explotamos con cosas tan básicas como que le dé vuelta un refresco como que se le quiebre un plato y por eso lo vamos a golpear o lo vamos a regañar creo que no es la solución Sí, porque estamos fomentando un ambiente de violencia al cual fuimos acostumbrados y no es correcto porque sabemos que estas nuevas generaciones están expuestas a muchos estímulos por ende son más sensibles entonces nuestra manera no es que vamos a ser ni muy indulgentes ni muy castrantes vamos a ser un término medio pero enseñarles reforzadores positivos de manera de que ellos se ganen las cosas pero que también trabajen por ellas porque ese es otro error que muchas veces comentan los padres por eso los niños son muy malcriados porque están fomentando, fomentando, fomentando y cuando ya no tienen ese estímulo entonces ellos vienen y hacen objeción a ellos o cuando no están acostumbrados y usted viene y les ofrece el estímulo ellos están más tranquilos entonces es de evaluarlos Es como cuando van al súper y por ejemplo y quieren algo y usted le dice que no y le hace una rabieta como usted nunca ha tenido un límite con ellos entonces es difícil poder carmarlo por ejemplo si le empieza a hacer una rabieta entonces ese tipo de cosas son las que uno tiene que tomar en cuenta y ser paciente porque algo que a mí me frustra no sé si les pasa no sé si le pasa a usted aquí estamos aquí en confesiones de padres no sé si le pasa a usted de que hay un niño está haciendo un berrinche y el papá lo que hace es o la mamá es empezar a gritar regañar pegarle y la verdad yo me frustro o sea lo quedo viendo y como mi hija o sea un frustrado y otro frustrado sí yo así como o sea no yo nunca lo he visto así porque yo siempre como mi hija ha sido como muy tranquilo él ha calmado lo más rápido posible de repente eso sí a la mamá sí le hace los berrinches y eso puede ser que a uno no pero nunca le he pegado tampoco o sea no es como que tiene una parte negativa pero déjeme decirle que hay unos mensajes que las personas nos han enviado para que usted nos pueda ayudar ¿qué le parece Reiti? vamos a darle lectura a ver qué nos están diciendo nuestros cafezosos y dice por aquí hola licenciada quisiera un consejo me cuesta hacer las tareas con mi hija a ella no le gusta escribir y no sé cómo motivarla tiene cuatro años ya está en preparatoria saludos no le gusta escribir bueno tenemos que fomentar en el juego con ellos verdad y hacer esta estimulación a través de los juegos ayudarle a que ella pueda entender cuáles son las letras cuáles son los números recordemos que son niños ¿qué privación tuvimos nosotros cuando fuimos niños? ¿qué es lo que nos dieron cuando fuimos niños? entonces trabajemos con eso con ellos bastante estímulo reforzador son los juguetes interactivos los ajedrez los abecedarios todo este tipo de de colores de sensaciones para que ellos vayan explorando y así fomentar el que ella pueda escribir porque tal vez lo está haciendo porque ella se exige que no pueda hacerlo o tal vez sea por algo más inconsciente verdad que hay que trabajar el motor fino de ellos a veces no saben cómo manejar las cosas y eso lo he aprendido y he jugado mucho con mi hija de rasgar que hacer pelotitas y yo no sabía que era por eso vamos a leer el último mensaje para que podamos disfrutar de esto dice excelente tema que están dando para que así muchos padres pongamos en práctica con nuestros hijos y así tenerles paciencia centrarnos con ellos a platicar a hacer las tareas de la casa a todos a preguntarles qué les pasa qué sienten o qué les molesta hacerlos sentir que nos preocupamos por ellos o que sientan que están protegidos saludos a todos una fiel televidente Ana Otilia dice que yo tengo una pregunta relacionada a este caso y es que sabemos que la escuela viene a ser uno de los factores que nosotros como madres como padres tenemos que tener mucha paciencia licenciada en el caso de que siempre hay niños invasores creo que siempre hay niños que tienden a agredir a otros niños qué puede hacer uno porque yo me he encontrado en situaciones de que yo pierdo la paciencia y he visto que otros niños le pegan a mi hijo entonces cómo nosotros podemos como controlar esa paciencia y no caer a agredir también porque creo que a cualquier mamá le molesta ver que otro niño está agrediendo a su hijo y que la otra mamá no haga nada cómo podemos manejar esos casos que son tan complicados primero enseñarle a nuestro hijo que debe poner límites y que debe de primero enseñar al niño a poner límites y que también debe de prestar esta alerta a usted en este caso que es la mamá y la mamá también prestar atención a la docente y la docente al director ¿verdad? porque sabemos que los niños cuando hacen estas situaciones de que muerden están a la defensiva es porque están recibiendo algo en casa ¿verdad? entonces no es justificar su conducta pero también estar alerta y educar a nuestros hijos díganme cuando está pasando esta situación también usted puede defenderse pero lo mejor es que me platique y también que la docente tome cartas en el asunto y también el director para que hablen con la mamá y le den ¿verdad? una charla de cómo puede acercarse a su hijo porque tal vez lo está descuidando o simplemente deja que haga lo que quiera porque es que los niños a veces perciben en el caso suyo que mencionaba perciben usted una figura de autoridad pero quizás en la mamá no tal vez es más indulgente por eso es más tiene estos berrinches con usted no porque sabe que le va a poner límites entonces los niños son bien inteligentes pero hay que saber trabajar con ellos pero tampoco hay que permitirles estas conductas y si en la escuela lo están permitiendo entonces la escuela que está haciendo es cierto y bueno me pasa mucho y la verdad es que este tema es muy grande muy interesante y esperamos que las próximas veces usted siempre nos pueda mandar los mensajes para que nuestros invitados puedan ayudarle y sobre todo aconsejarle porque para eso están para usted lo último como la pueden encontrar en redes sociales para poder encontrar esto y muchos más consejos ok pinceladas rocha y el número también 96 56 78 98 96 56 78 98 y va a ser un gusto para mí poderles atender y bueno familia regalémosle algo diferente a mamá en estas fiestas y con esto nos vamos con más en la casa de café caliente ¡Gracias por ver työ! ¡Gracias por ver explicitly!